Entonces le contaba que la memoria caché 2, la L2, se utiliza para comunicarse entre los cores, entre los múltiples cores, aquí los grupitos de 32 cores que forma la tarjeta. Obviamente no es tan rápido como cuando usted soluciona un problema en los primeros grupos de cores que todo lo comunica por la memoria caché 1. Entonces ahí esa es la variabilidad que puede tener la velocidad. Le comentaba que el otro cuello de botella también está entre el paso de datos desde la memoria al procesador. Entonces ese siempre va a ser un cuello de botella. Entonces básicamente lo que la innovación de NVIDIA, lo que ha hecho NVIDIA es crear un kit de desarrollo que se llama CUDA. Ese CUDA es un kit de desarrollo parecido como a la JDK, donde se puede programar, es un lenguaje parecido al C++, ¿cierto? Se puede programar la tarjeta. Entonces lo que hace uno es tener su programa en C++ y mandar instrucciones, mandar los datos que tiene en C++, luego a copiar a la tarjeta, procesarlos y devolver el resultado y volver a colocarlo en el programa para ir a entregar los resultados. ¿Por qué se manda la tarjeta? Porque se supone que la tarjeta va a procesar mucho más rápido, ¿no? Bien. Podemos ver, por ejemplo, en esta tarjeta que está configurada aquí en su arquitectura. Esta tiene 512 cores, 16 multiprocesadores que serían los grupitos de 32 cores. 6 particiones de la memoria y conexiones PCI Express, ¿no? La mayoría de las tarjetas las encontramos en PCI Express, pero también hay para portátiles y otros dispositivos, ¿no? De hecho, dispositivos móviles también tienen procesadores ya de NVIDIA, ¿no? Uy, qué bueno, che. Buena noticia esa. Bien. Quería mostrarle, profesor, algunas gráficas de rendimiento, ¿cierto? Donde nos encontramos que las tarjetas... Está mal arriba, perdón. Encontramos que las tarjetas... Se me ha perdido mi gráfica de rendimiento, bueno. Donde nos encontramos que las tarjetas podrían encontrar unas velocidades hasta de 2 teraflux, ¿cierto? Y los procesadores más rápidos que tenemos andan por el 1.2 gigaflux, ¿no? Entonces, ahí se ve la magnitud de la velocidad. Al utilizar esa plataforma de CUDA para paralizar los programas, ¿cierto? Hacer una especie de paralización, podemos contar con el kit de desarrollo de CUDA, más otras aplicaciones que podemos encontrar en la página de NVIDIA, unos toolkits, ¿cierto? Que ya nos permite hacer como un trabajo visual, inclusive integrarlo dentro del mismo framework de Microsoft, dentro del Visual C++, el framework de Microsoft, ¿no? NVIDIA está teniendo mucho desarrollo en este momento, en esta parte. Vemos que los mayores, por ejemplo, los mayores centros de computación del mundo, ya están incorporando sus equipos con GPU computadoras, ¿no? Y están encontrando los mayores rendimientos y velocidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, tiene un equipo híbrido entre procesadores Xeon y tarjetas GPU, ¿no? Y para quitar el cuello de botella ya de transferencia de datos, entonces utilizan otra tecnología que tienen que se llama el InfinityBank, pero que no se ondará en esta charla. Profesor, una pregunta, los sitios como YouTube, Google, Hotmail, ¿necesitan este tipo de computación también para poder hacer sus procesamientos? Claro, todos los sitios que necesitan computación de alto rendimiento pueden incorporar la tecnología de GPU computadoras, ¿no? ¿Qué obtienen allí? Sobre todo mayor velocidad en el procesamiento, sobre todo en el cálculo, ¿no? Y es muy orientado hacia las aplicaciones científicas y los juegos, ¿por qué? En las aplicaciones científicas, ¿por qué? La arquitectura que está imponiendo NVIDIA, arquitectura Fermi, permite trabajar a doble precisión.